¿Qué es la revolución bolivariana? No hemos podido alcanzar esa meta. Por eso, en cierta forma, está planteado en términos del programa, más bien, está pensado en términos de desarrollar un programa alternativo, desde el punto de vista del desarrollo de la agroecología. Entonces, puntualmente hay una necesidad que, desde el punto de vista de la formulación de las propuestas alternativas, incorporamos todas las reflexiones anteriores. Por ejemplo, es un hecho que ahorita hay una oportunidad con el programa de la patria de desarrollar el quinto objetivo, que involucra la salvación del planeta, la política de material y el ecosocialismo. Ahí tendríamos un elemento importante de financiamiento programático, igual que en las bases programáticas del PSU, que se están discutiendo de cara al Congreso ideológico. Ahí estaría un elemento importante de lo que sería como hacia adelante la perspectiva estratégica, el programa, los planes de desarrollo. Y eso tendría que vincularse a lo que, de alguna manera, nos lleva a un conflicto con los sectores de gran capital internacional, con los monopolios deseantes, con los sectores financieros, con la burguesía parasitaria, que está sufructuando simplemente el comercio de importación. La agricultura está permanentemente manipulando las variables de los precios, pero lo que no está produciendo en el campo, y el campo está arruinado, porque la agricultura está en ruina, porque aquí, mientras la gente se guía por la tasa de ganancias, por la renta, por el lucro, prefieren invertir en la especulación inmobiliaria, en el negocio de servicios, el comercio, en el sector bancario, y no en la agricultura, donde los riesgos, donde el retorno de capital no es igual, donde hay un proceso, digamos, de siembra que requiere esfuerzo sostenido, que requiere un proceso, digamos, de cambios culturales también, porque hay que volver al campo, nosotros hemos abandonado el campo, y sin agricultura no hay revolución, porque es una cultura sustentable, es decir, que nos garantice la soberanía alimentaria, la revolución es una quimera. Eso hace que políticamente hagamos una lectura política, el problema es la transformación de los alimentos. Empieza de nuevo, digo yo, planteando que los alimentos no pueden ser mercancías, la alimentación es un derecho humano, es parte de una necesidad social, y tenemos como estos modelos productivos que den cuenta de eso, que hay que producir para alimentar a la gente, sin pensar en hacer los reales, especular, acaparar, etc., en hacer esto haciendo como se hace en el capitalismo. Entonces hay que vincular la soberanía alimentaria a la contención del socialismo, a la contención de un modelo productivo, basado en la gente, basado en el hombre, en armonía con la naturaleza, porque el otro detalle es ese. Nosotros estamos luchando contra la explotación del trabajo, contra la opresión política de la gente, sino también tenemos que plantearnos que hay una explotación de la naturaleza, como es el enfoque de predadores, un enfoque de agricultura que no toma en cuenta el impacto ambiental, o lo que involucra este proceso en el suelo, en las aguas. Y desde el gobierno nacional, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la política, estamos peleando porque se desarrolle ese otro enfoque de la agricultura sustentable. Es una pelea que, por eso decía, política, con cargas ideológicas, culturales, etc. Es otro modo de vida, al final de cuentas, es una revolución cultural. Nosotros tenemos una forma de vida, incluso para vivir bien o el buen vivir. ¿Cuál es el buen vivir? Es que tiene que ver mucho con eso, alimentación sana, sabrosa, soberana, y que esté sustentado en las posibilidades de que la tierra no se agote, que el suelo, el agua, que manejemos las condiciones de sustentabilidad del punto de vista agroecológico. Es parte de los acervos culturales o de las tradiciones de lucha de los campesinos, indígenas, afrodescendientes, que tienen que ver con las clases comprimidas, han aportado a la maduración de propuestas alternativas, manteniendo sus tradiciones o manteniendo esos acervos. Por ejemplo, el conuco, que es una tradición de producción de la familia campesina indígena, hoy es un acervo para el efecto de una agricultura alternativa sustentable. Basado en que hay una armonía con la naturaleza, hay una asociación de cultivos, hay un manejo distinto de insectos allí, hay una posibilidad de que el trabajo cooperativo, como la callapa, el convite, el mano de vuelta, que son modalidades de trabajo cooperativo, se expresa en la tradición coloquera, y formas de participación comunitaria que están siendo reivindicadas por el movimiento agroecológico, por los movimientos alternativos en el campo, por las corrientes, digamos, que estamos luchando por la ciudadanía alimentaria. El efecto, por ejemplo, frente a las competencias, al individualismo, el trabajo depredador, el trabajo enajenado, el convite, la callapa, la mano de vuelta, son modalidades campesinas e indígenas que vienen de años, siglos, y que hoy lo tomamos como referencia, y ahí hay entonces, de alguna manera, un tópico que apunta a la ciudadanía alimentaria, a la transición al socialismo. Igual, otro tópico es cómo hacer que en el campo se pueda vivir dignamente, en términos de los servicios, en términos de, no de urbanizar el campo, sino, muy bien, porque al final lo que tenemos que hacer es ruralizar la ciudad, ¿ok? En el sentido de arborización, de vinculación con la naturaleza, de una armonía con las condiciones, digamos, de la permanencia de una, de un clima más saludable, aguas cotables, arborización que garantiza el mínimo de la biodiversidad en otros campos. ¿Cómo hacer vivible el campo? ¿Cómo evitar la contaminación, la depredación de los suelos? Esas luchas son parte de luchas campesinas, de los modelos campesinos, decía, y la resistencia cultural del siglo, de los indígenas y de los afrodescendientes. Entonces, son acervos que constituyen aspectos importantes a la hora de formular una política agraria con el modelo de agricultura sustentable. Para eso hay que, necesariamente, que incorporarnos un proceso de formación permanente en agroecología, para manejar los enfoques, las técnicas, las estrategias que hay que aplicar en el campo, como en cualquier espacio, y desarrollar una política de siembra en todos los espacios susceptibles de sembrar. Es decir, cambiar la idea de esa de la agricultura extensiva, de la agricultura en gran escala, sino recuperar la agricultura en pequeña escala, y la agricultura urbana, periurbana, que va desde el corrón, el pequeño huerto, el patio productivo, la mesa organopónica, los canteros, todo el sistema de organización para hacer suelo en cualquier espacio. Eso implica democratizar, socializar, formar a las comunidades en los manejos de esta tecnología, apropiada y socialmente apropiada, de tal forma que podamos sembrar en cualquier contexto y garantizar la producción del alimento más sencillo, como son condimentos, medicinas, plantas medicinales, hasta algunos rubros que sirven para la alimentación y que para el intercambio comunitario, no es un negocio, ni está dirigido a obtener grandes ganancias, sino a satisfacencias del mínimo. Pero se puede hacer extensivo a los conuscos, a los patios productivos, a los, digamos, emprendimientos un poco más grandes, pero que en este caso estamos hablando del predominio de la agricultura en pequeña escala. Y eso no debe esperar, porque la crisis alimentaria y las amenazas que hay con la alimentación debemos estar atacadas en estos momentos como una emergencia. Y por eso en las escuelas, en las comunidades, en las universidades, en todos los espacios donde sea susceptible de sembrar, debemos dedicarle todas las manos a la siembra con un eslogan. Yo digo que frente a la crisis alimentaria la respuesta es todas las manos a la siembra. Gracias.